Así como hay oposiciones pretendidas por muchísima gente, hay otras que, aun dando grandes opciones profesionales y con un buen salario, no gozan de la misma publicidad y no son apenas conocidas. Y si quieres conseguir una plaza pública, eso es bueno para ti, porque tendrás menos competencia y tendrás más probabilidades de conseguir la plaza. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Como tal te encargarás de vigilar y comprobar el cumplimiento de las normas laborales. Tendrás que estudiar 241 temas para la oposición y tendrás acceso a un salario de entre 40.000 y 60.000 euros anuales. Como requisito para poder presentarte necesitas una titulación universitaria de grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. Letrado de la Administración de Justicia. Serás el encargado de la dirección y gestión de los actos judiciales. Tendrás que superar una oposición de 276 temas. Otras optar a un salario de entre 40.000 y 60.000 euros anuales y, como requisito, necesitas estar en posesión del grado o licenciatura en derecho o estar en condiciones de obtenerlo a fecha de publicación de la convocatoria. Interventor y auditor del Estado. En este puesto tendrás que realizar auditorías y control financiero en el sector público. El salario se mueve entre los 40.000 y los 70.000 euros anuales. Para presentarte es necesario que estés en posesión de una titulación universitaria de grado o licenciatura y tendrás que estudiar 184 temas para preparar la oposición. Técnico de seguridad y salud en el trabajo. En este puesto te encargarás de promover la seguridad y la prevención de riesgos laborales. Podrás optar a un sueldo de entre 28.000 y 30.000 euros anuales, pero primero deberás estudiar los 35 temas de esta oposición y, para presentarte, estar en posesión de un título de grado licenciado ingeniero o arquitecto o estar en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de inscripción. Técnico en documentación sanitaria. En este puesto te encargarás de gestionar y organizar la documentación clínica en centros de salud y hospitales. Podrás cobrar entre 18.000 y 22.000 euros anuales. La oposición consta de 50 temas y, como requisito, necesitas estar en posesión del título de técnico en documentación sanitaria o equivalente. Médico forense. Como tal tendrás que realizar autopsias, determinar causas de muerte, recopilar evidencia médica y colaborar en investigaciones criminales. Puedes optar a un sueldo de entre 38.000 y 86.000 euros anuales, tendrás que estudiar 243 temas y, para presentarte a la oposición, debes ser graduado o licenciado en medicina. Controlador marítimo. Las funciones de un controlador marítimo son supervisar y regular el tráfico de barcos en puertos y vías navegables, prevenir colisiones y garantizar la seguridad marítima. Tendrás un sueldo de entre 35.000 y 40.000 euros al año. Para presentarte la oposición necesitas poseer titulación académica de nivel universitario en el ámbito marítimo o de titulación profesional de la marina mercante, por ejemplo, ser capitán, jefe de máquinas, oficial de máquinas u oficial radioeléctrico. Además, necesitas estar en posesión de un certificado complementario, el de operador general del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Vigilancia aduanera. Las funciones de un agente de vigilancia aduanera son prevenir el contrabando, el fraude fiscal y el tráfico ilegal de mercancías en fronteras y puertos, además de aplicar las leyes aduaneras y fiscales. Tendrás un sueldo de entre 17.000 euros empezando como agente de vigilancia aduanera y de hasta 54.000 euros anuales si consigues ascensos. Tendrás que estudiar 37 temas para superar la oposición y para presentarte necesitas estar en posesión de un título de bachillerato o de técnico. Técnicos comerciales y economistas del Estado. En estos puestos te encargarás de asesorar al gobierno en asuntos económicos, comerciales y financieros, además de ayudar a elaborar y ejecutar las políticas comerciales y económicas del país. Te puedes esperar un sueldo que ronda los 35.000 euros al año. Tendrás que estudiar 148 temas al prepararte para la oposición y, como requisito para presentarte, debes disponer del título de ingeniero, arquitecto, graduado o licenciado. Conservador de museos. Como conservador de museos estatales, te encargarás de la organización y gestión de las colecciones de dichos museos, así como la investigación, documentación y preservación del patrimonio cultural. Puedes optar a un sueldo de entre 50.000 y 52.000 euros al año. El temario de esta oposición está formado por 137 temas y, como requisito de acceso, necesitas poseer un título de licenciado, graduado, ingeniero o arquitecto. Recuerda que los salarios que mencioné son aproximados y pueden variar según la obligación geográfica y otros factores. Además, los requisitos pueden estar sujetos a cambios según la convocatoria y el organismo que los convoca. ¿Alguna de estas oposiciones te suena interesante? Si es así, te animo a que vayas en busca de la próxima convocatoria y empieces a prepararte. ¡Mucha suerte! Y mientras tanto, dale like y comparte este vídeo si te ha resultado útil. ¡Hasta la próxima!